¡Suscríbete al canal! 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 casadas, ahora hay así en líquido como tipo labial ¿no? o hay en polvo que se ponen pues un montón, hay varios tipos de de esta línea, a veces se ponen así grande hasta por acá, así en la mitad y ya se ponen, algunos se ponen chiquito como yo a mí me gusta chiquito, pero les voy a decir una cosa chica, aunque usted esté criticando esta cosa, miren esto, yo he visto ¿por qué me interrumpes el vídeo? espérese, esto no es comida esto es yo siento que es para gente muy tradicional o en casos como matrimonios ahí, porque hay hay mucha gente que se conocen, entonces como que vienen a criticar y por eso se ponen, pero no es porque ay quiero ponerme, porque no quiero que nadie me fastidie, no, de verdad he visto chicas que son como que open mind, la peperina yo no sigo la cultura india dos chicas, la que vivía abajo, ella ¿cómo se vestía? ustedes han visto, ¿cierto? y otra chica que me contó su historia en el trabajo del bombón o sea, ella no, ella no se puso incluso me miró con mi marca y me dijo me miró así y me dijo ¿te gusta esto? y yo, como que sí o sea, siento que esta cosa es más para chicas tradicionales pero como digo, yo soy una una casi tradicional voy a poner, no sé cómo, a ver espérense, saben que yo nunca me pongo esto mi esposo es el que me pone y yo no sé cómo me voy a poner ay, madre mía ay, ahí está y ya tú sabes, mami, ¿no? bolsita de tela para ir a comprar, ¿ok? ay, sabía, dice qué raro, qué calor siento y miren, me estaba yendo con pantuflas pero bueno, como está haciendo un calor ya re pelgante y nada, que yo me quiero broncear que mi piel canelita no, esto aquí no existe, amigos yo tampoco me quiero broncear porque esto está repilante estamos en las secciones de masala aquí en Inde hay mucha masala sí, pero lo básico ya les enseñé es lo que yo utilizo para todos los días hoy día voy a conocer por primera vez este, es una hierba así que vamos a ver cómo es necesito esto para la comida que voy a necesitar miren, hay de todo para pollo, para queso absolutamente para todo me sorprende en plástico y le pregunté, pues cuál es la marca más bonita y yo no sé de marcas no sé nada yo no cocino con este tipo de aceite cocino con ghee o a veces con el aceite de mostaza y como quiero hacer un postre bueno, voy a llevar gallete de perro les juro que estoy convulsionando estoy como que ay, quiero abrirlo y quiero comer ese chocolate que está ahí pero dije, no esta semana y dos semanas no voy a comer nada de chocolate miren iba a comprar manzanas bueno, voy a comprar manzanas y le dije dame de 150 las más caras y me da este chiquito y dice, qué raro a mí no me está fanzando así que yo me voy a elegir mis propias manzanas ha llegado para que nos instalen el wifi según mi esposa el internet más rápido del mundo con eso ya me va a arreglar la vida no estamos listos arregladitos ni peinaditos amigos hoy día estamos muy tarde porque el chico se devoró una eternidad tuve que decirle ya rápido, rápido, rápido ya son como las 2 de la tarde mi amiga no va a venir porque tiene una reunión de familiares y ella está cocinando está atendiendo y me dijo no va a poder ok hoy día justamente ya está todo listo listo tengo acá ahorita le voy a mostrar voy a cocinar una comida que demora mucho tiempo es por eso que yo estaba que votaba a los chicos ya por favor terminen terminen chalo chalo bye bye porque la comida de hoy es una comida muy especial prácticamente no se cocina así diario es como que una comida de festividades dos veces al año creo que cocinan los indios pero es muy muy raro y demora como una hora y media porque es muy largo así que amigos acompáñenme vamos a cocinar a ver chicos vamos a empezar a cocinar lo que vamos a cocinar se llama malay kofta que es malay significa como cremoso como mantecoso y kofta es la bolita que se va a freír de papa así que básicamente es bolitas de papas fritas sumergidas en una salsa cremosa con especias indias aromático reka chechichimo paurel canela ok poquito poquito nada más porque entonces hay que un poco fuerte clavo y olor ok y cardamón tres de estos ok cardamón si no tienes ya lo omites tampoco es que vas a necesitar todo porque esta cosa si es típico aquí en india y cuesta carinchia ahora vamos a agregar pasta de ajos y guion yo ya tengo preparado todo listo lo he tenido que comprar así ok y ahí poquito poquito será una cuchara y media pues yo le echo al ojo pues amigo principiante yo echando cosas al ojo a miami ya está oliendo riquechichichimo pero se me está quemando agregamos la cebolla hasta aquí tú dices ya bueno te hice lo típico aquí viene la parte más como que característica de la comida le vamos a agregar los tomates ojo que es una cebolla y media yo le he agregado y no que se dore así marrón no sino como que así más o menos sofrito creo que sí no sé las palabras de un chef profesional y aquí le vas a agregar los anacardos natalique los anacardos aquí están los anacardos esto de acá es típico de centroamérica para ser específicos de costa rica brasil venezuela y creo que le llaman pepa si tienen sus países me gustaría por favor que me lo hagan saber sinceramente yo no lo he visto de repente en familias pipirinay yo no he sido pipirinay en Perú y es un poco carinchi es prácticamente igual que las almendras es por eso que si tú no tienes este esto en tu país puedes agregar almendras peladas ¿cuánto? solamente un puñado que es como 15 unidades a 20 unidades tiene el mismo aporte calórico que una almendra muchos beneficios para la salud tanto como omega 6 minerales aminoácidos es bueno para el colesterol hierro bueno para las embarazadas ácido fólico o sea hello de verdad que es un es muy buen alimento y lo que vamos a hacer es como sofreír ahí así 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 después le vamos a agregar una taza de agua y como que hierva de 10 a 12 minutos es emocionante ¿no? como que abrir cositas que compras para tu casa de verdad a mí me emociona mucho me gustó esta es extractora licuadora dicen que este modelo es antiguo pero a mí en particular siento que es una cosa práctica porque no puedo o sea no compro dos dos lempronométricos ¿no? por separado sino aquí nomás lo tengo todo listo me enamoré de esto ay perdón ay como necesito mi marivinche porque a ver esperense voy a poner la cámara un poquito por aquí para que ustedes puedan ver miren se pega todavía tiene sus patitas para que se pegue porque el color es bien bonito ¿no? y la jarra esa es para su cubo de plástico me pareció como que más sofisticado que la versión antigua ustedes vieron en el video ustedes saben lo que estoy hablando si las coaches ven todos estos videos saben a qué me refiero y la jarra tan bonita qué lindo su vaso es de acero con su asa el otro no tenía ¿no? son como que dos dos de uno chiquitito como para hacer chacni que es acá muy típico y eso de acá lindo ¿cierto? muy bonito estoy enamorada ya después de un millón de años ahí está ¿viste? se convirtió en licuadora y lo que hace es esto nada más y ya empezamos vamos a hacer las bolitas o las costas esto es papa es papa bueno depende cuánto tú quieras hacer cuántas bolitas quieres yo lo he puesto como creo que cuatro papas ahora el chiste es que le vamos a agregar panier queso indio que sin sal ni nada al puré si no tienes panier puedes agregarle tofu 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 rallado ok bueno yo como más de 100 gramos he agregado mi costa mi bolita va a salir muy delicioso porque va a tener mucho queso jiji y todo me lo voy a comer yo madre mía mi mano está limpio por si acaso no se me asusten acá le vas a agregar los anacardos o las almendras peladas trituradas así le agregas vamos vamos natalie tú puedes y después le agregas con tu manito así esta cantidad pasas una pizquita bueno pizquita no acá ya tú sabes ya tú le regulas tú misma eres no no tan salado ni nada sal y pimienta negro me olvidé que tengo que agregarle una cuchara y media de harina de corn de maíz o maicena y esta hierbita que es la primera vez por primera vez que yo veo se llama kasuri meti o meti esto es el meti está seco ya obviamente porque describes algo que yo puedo ver sorry y les digo chicos que yo jamás jamás en mi vida he frito cosas ay no sé ni cuánto aceite poner pero dijo youtube o no sé que tengo que hacerlo con mucho aceite porque si no las bolas se van a deshacer y no van a freír bien así que ay si supieran cómo estoy a un metro ahí con mi brazo madre mía no se me vaya a quemar tengo miedo please no mierda no es tan buena esta olla se me está pegando se cayó una bola amigos se cayó una bola al suelo y era la mejor que me había salido saben que lo bueno de todo es que no se ha abierto porque lo peor el peor de los casos es que se abra y se esparza todo solamente la capita no se adhiere a la papa a la bola no sé por qué o sea squishy chef por favor ayúdenme me dan recomendaciones esto es un experimento como una latina cocina comida india o en una nueva receta por primera vez este es el último costa a ver cómo me sale el aceite ya está súper caliente ya llevo media hora aquí y o sea hello ya luego señora bola no es todo youtube mi suera también me está viendo la señora que me dio la receta también me está viendo qué vergüenza esto va a ser para la presentación nada más gracias a dios mi amiga no vino si no hubiese sido peor una vergüenza mundial bueno ya tengo la vergüenza mundial pero bueno no importa igual bueno ustedes nada más saben pero mi vecindario no va a saber que yo no sé freír bolitas ya no se me vaya a quemar ay no 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 chicos ya mejor no hablo chucho turulalalala me salió una bola perfecta no me envidien no me envidien ahora lo que vamos a hacer es la pasta por acá por acá para que ustedes puedan ver mi hermosa licuadora que sexy está vamos a esto esto es un paso profesional y como nosotros somos profesionales obviamente lo hacemos esto es mantequilla porque dice que le da sabor demasiado a la comida le agregamos sal a su gusto ya pimienta un poquito de pimienta cilantro en polvo también llamado dania así que le vamos a dejar que hierva por unos cuantos minutitos me olvidé cuando freímos la pasta tiene que ser con sal dania que es culantro en polvo garanga sala y media o una cucharadita de azúcar ustedes van probando no tiene que dar ni mucho muy dulce ni nada o sea como que ahí planito y vamos a probarle miren chicos ya no se me burlen pues dale para me da vergüenza pero bueno y lo que la vamos a hacer es taran taran creo que está un poquito espeso más de lo normal porque la señora hizo no tan espeso creo yo así que le ponen un poquito más de agua para que tenga otra con textura ahí está ahora vamos a probarle y vamos a probar cómo está un bocado uno grande a mí me gusta grande amigos qué rico está mi esposa se va a morir le bajaría el nivel de de canela ustedes vieron solamente le agregué un trocito así chiquitito de canela creo que debería ser menos miren cuánto le eché ustedes échenle menos y lo demás está bien lo único que le falta es el ají voy a responder una pregunta que mucho me han estado haciendo por instagram por todos lados hace mucho tiempo natalie cuánto has pagado para ir a india a ver a tu amor a tu bombón suculento ojo que a mí mi maridinchi no me pagó no me pagó mi ticket yo me lo pagué yo me lo pagué él sí pagó el hospedaje alquiló un carro y comenzamos a alejar por toda india pues bueno gran parte del norte de india muchísimo viajes amigos muchísimo yo me quedé encantada maravillada cuando uno viaja pues uno se queda maravillada no sabe pues la situación no es lindo pero cuando uno vive aquí madre mía ahí les viene cuánto pagué pagué aproximadamente unos 1800 dolarinchi lo encontré en oferta también fue una de las cosas que me motivó a viajar porque cuando lo encontré dije wow está en oferta está baratinchi porque normalmente los boletos están entre bueno 2200 a 2500 hasta 2800 los más carinchis pero aquí viene pero yo compré ese vuelo que estaba en disque disque oferta que demoraba aproximadamente 20 días o sea era un ida y una vuelta ida y vuelta perdón ida y vuelta pero amigos la verdad es que perdí mi vuelo de regreso porque yo estaba en los himalayas quería cambiarlo y no se dio el cambio y al final perdí mi vuelo ok prácticamente de ida yo pagué 1800 luego compré otro boleto para irme a europa y siento que ahí es donde aprendí que si tú quieres venir a india ahí está para eso estoy haciendo este video para que tú te informes mi querida kushisienta si tú quieres venir a india yo de verdad te recomiendo comprar boletos por escalas porque te sale no va súper barato pero te sale mejor que un vuelo directo de verdad porque el vuelo que yo tenía también o sea si estaba baratinche y todo pero era muy largo y viajar así pero súper largo dormir en los aeropuertos o sea es muy matado ahora sí me voy a ir a bañar me despido como siempre con un fuerte los quiero un montón muchísimas gracias por acompañarme de verdad que hoy día he estado como que sintiéndome un poco solita pero gracias a ustedes me siento muy contenta gracias ahora sí me despido como siempre con un fuerte beso y abrazo chao 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 chao